Hola amigos de Telesura, este es un reporte especial sobre el COVID-19. Hasta el último corte realizado por la Secretaría de Salud a nivel federal se contabilizan en México 676,487 casos confirmados, 80,407 sospechosos y las muertes han alcanzado las 71,678. Mientras tanto en Yucatán ayer fueron reportados 87 nuevos contagios, en total ya son 16,982 los casos confirmados, de los cuales 13,606 ya se han recuperado. Lamentablemente las muertes continúan, ayer reportadas 6 para un total de 2,202. Y mire también ayer 15 de septiembre, horas antes del grito de independencia, las calles del centro histórico lucieron vacías, con apenas un poco de personas circulando, la mayoría pues dirigiéndose a sus paraderos para llegar a sus casas. La noche de anoche, que se caracteriza por el júbilo patrio de miles de asistentes, a dar el grito de independencia, bueno pues ayer estuvo desolada. Los accesos a la plaza grande se encontraban cerrados y custodiados por elementos de la policía estatal y municipal, quienes trabajaron coordinadamente para resguardar la zona, pues esta vez el grito estaría reducido a la presencia de funcionarios y autoridades, desde luego el gobernador del estado, quien es el encargado del grito de independencia. Y es que en una inédita ceremonia desde el balcón principal de Palacio de Gobierno, el gobernador Mauricio Vila encabezó el tradicional grito de independencia, con el que recordamos a todos los héroes que nos dieron patria y libertad. Pero además de los héroes de la historia, se recordó a los héroes actuales, quienes están en la primera fila de lucha, esta vez frente a la pandemia por el COVID-19. El gobernador retó varias vivas por los héroes de salud, médicos, enfermeras y enfermeros. Con este solemne acto, se conmemoró uno de los acontecimientos más importantes en nuestra historia y con el reconocimiento también al personal de la salud en el presente de México. Viva los héroes que nos dieron patria. Viva Hidalgo. Viva Morelos. Viva Guerrero. Viva Josefa Ortiz de Domínguez. Viva Yucatán. Viva la unidad de los yucatecos. Viva el personal médico. Viva las enfermeras y los enfermeros. Viva todo el personal de salud. Viva la soberanía nacional. Viva México. Viva México. Viva México. Viva México. Viva. underestimateία en su segundo grito de independencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Mueller, pues dedicó suahn thur master y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, pues dedicó su discurso a la esperanza en el porvenir y también a la igualdad, al amor al prójimo, y a la fraternidad universal. Con una plancha del zócalo vacía, debido a la pandemia por el coronavirus, el mandatario lanzó vivas a Leona Vicario, al heroico pueblo de México, a las comunidades indígenas, y a la grandeza cultural de México. Antes de dar el grito, López Obrador y Gutiérrez Müller guardaron un minuto de silencio en honor a las personas fallecidas a causa de este virus. ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las comunidades indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! Y mire, gracias a la responsabilidad de la ciudadanía y el operativo de la Secretaría de Seguridad Pública para prevenir accidentes durante la noche de este 15 de septiembre y la mañana del 16 pues dio buenos resultados la Secretaría de Seguridad Pública reforzó el operativo de alcoholimetría con más puestos de control en la ciudad de Mérida, el periférico y carreteras estatales las cuales pues seguirán funcionando durante todo el día de hoy de igual forma se informó que hasta ahora solo cuatro personas han sido detenidas por manejar en estado inconveniente y pues por fortuna no se ha reportado lesiones ni muertos por hechos de tránsito. Por último, la Secretaría de Seguridad Pública reconoció el apoyo de la ciudadanía por las conductas responsables que permiten cuidar la integridad física de las personas y reitero que las y los policías continúan aplicando todas las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19 tanto para la población como para los agentes. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia conmemorativa del doscientos diez aniversario de la independencia nacional en el que seiscientos setenta y un integrantes de las fuerzas armadas realizaron un breve recorrido por la plaza de la constitución sin presencia de los miles de ciudadanos que año con año acuden a este sitio para pues presenciar este gran desfile militar debido por supuesto a la pandemia. El breve desplazamiento de unidades y personal militar fue presidido por la entrega de la presea Miguel Hidalgo a cincuenta y ocho profesionales de la salud, médicos y enfermeras que han destacado por sus acciones profesionales en su trabajo diario para que los afectados por COVID-19 pues recuperen su salud. Asimismo, se guardó un minuto de silencio en honor a los profesionales de la salud que han perdido la vida prestando sus servicios a pacientes afectados por COVID-19. Un dieciséis de septiembre diferente, sin desfile cívico o militar y por supuesto también sin gente. Solo un asimismo a la bandera y un homenaje a las víctimas del COVID-19. Así lució el centro histórico este dieciséis de septiembre. El tradicional desfile cívico militar se vio suspendido por la contingencia. Las calles que en años anteriores se abarrotaban de meridanos, hoy lucieron desoladas, sin marchas y sin bandas de guerra. La catedral vio el amanecer de la manera más tranquila. El único movimiento era el caminar de aquellos que diariamente acuden a sus actividades laborales, acompañados del sonido que producía el reloj, el cual marcaba las seis de la mañana. La fuerza policiaca se encargó del cierre del centro histórico y de las calles aledañas a fin de mantener cercado el área en donde se realizaría el pequeño acto protocolario en conmemoración por el 210 aniversario del inicio de la independencia de México. Hoy no hubieron festejos con marchas, tambores o demostración de actividades, pero sí un toque de silencio encabezado por autoridades estatales y militares en memoria de las personas que han fallecido a causa del COVID-19 durante estos seis meses de dura batalla contra el virus. El izamiento de nuestro lábaro patrio también estuvo acompañado por el reconocimiento al personal de salud y en esta ocasión una escolta militar conformada por mujeres del ejército, marina y fuerza aérea fueron las encargadas de trasladar la bandera del palacio de gobierno a la plaza principal donde se realizó el acto protocolario. Con imágenes de Carlos Puig, Ayerín Castillo, Noticieros Telesur. Y en el marco de esta conmemoración del doscientos diez aniversario de independencia, se hizo entrega, como le mencionaba hace un momento, de la condecoración Miguel Hidalgo dos mil veinte a personal de salud como reconocimiento a su incansable labor durante la pandemia del COVID-19. Entre estas personas, como se ha informado, pues está la yucateca Stephanie Tech, enfermera del centro de atención temporal del CAT del hospital general de Valladolid. Hasta aquí con este reporte, lo invitamos a permanecer en la señal de Tele Sur.